¿Qué es la entrega de apoyos a las familias en las que puede generar un impacto en su economía? ¿Qué es la entrega de apoyos a las familias en las que puede generar un impacto en su economía? ¿Qué es la entrega de apoyos a las familias en las que puede generar un impacto en su economía? ¿Qué es la entrega de apoyos a las familias en las que puede generar un impacto en su economía en las que puede generar un impacto en su economía? ¿Qué es la entrega de apoyos a las familias en las que puede generar un impacto en su economía en las que puede generar un impacto en su economía?